Oigan, pues bienvenidos a este segundo capítulo que en el primero nos quedamos con mucha intriga con el psicólogo chingón, que me encanta de verdad tenerte aquí y justo estábamos platicando que vamos a hacer un capítulo especial de una hora contigo pues es un tema muy amplio y como solo tenemos otros 15 minutos, quiero que vayamos ya al grano Yo soy una niña que llega contigo, que ya llegué con diferentes problemas a tu consultorio y te digo Antonio, siento que me voy a morir, o sea, si este brother no vuelve conmigo, me mato entonces, ¿qué consejo normalmente le das a estas niñas o niños que llegan súper desesperados después de una ruptura? Ok, mira, van a ser tres áreas importantes que te quiero compartir que tienen subáreas, ¿no? Yo soy bastante estructurado Entonces, la primera es, necesitamos hacer cinco prácticas Primero, ojalá que puedan comprar Omega 3 y Complejo B ayuda mucho porque desinflama el sistema nervioso central Entonces, cuando yo estoy tomando estas vitaminas, de entrada me ayuda Dos, al menos dos litros y medio de agua diarios, ¿sí? Este es importante Otro elemento, necesitamos al menos tres veces a la semana ejercicio intenso donde nuestra respiración y podamos sudar, etcétera Eso es súper importante Siguiente, necesitamos hacer una actividad que disfrutemos que no tenga que ver con competencia ni para dar resultados Por ejemplo, pintar, ir a bailar, conectar con más personas, salir a pasear con nuestros perritos En fin, y unos ejercicios de respiración en la mañana y en la noche La Universidad de Stanford tiene como un mes más o menos que hizo una publicación de una respiración muy particular que se las quiero compartir Yo la he estado practicando, o sea, ejercicios de respiración conozco muchos Sin embargo, este en particular les puede ayudar bastante Cuando nosotros estamos llorando, seguro ustedes han observado Esa respiración, Scar, te lo juro Es horrible Es horrible Sin embargo, cuando la provocas, es muy... te alivia Mira, entonces, cuando ya estás de preferencia tumbada en tu cama Tienes que inhalar Sostienes un segundo y exhalas de una forma lenta por la boca Y si lo haces así, por ejemplo, no sé, cinco minutos Si el día de hoy en la noche o mañana temprano Empiezan a hacer estos ejercicios de respiración Se van a dar cuenta cómo se relajan Entonces, tenemos acá cinco tips dentro de este primer bloque Como les decía Tenemos que consumir Omega 3 y Complejo B Dos litros y medio de agua diarios Ejercicio intenso al menos tres veces a la semana Una actividad que disfrutes que no sea para dar resultados Y último, estos ejercicios de respiración ¿Ok? Ese es el primer bloque Segundo bloque Necesitamos saber que como nuestra expareja Era la fuente de dopamina Tenemos que tener un proyecto de vida que nos ilusione O sea, la idea aquí es decir A ver, como el programa de los alcohólicos Solo por hoy Solo por hoy O sea, ya mañana Dios dirá O sea, solo por hoy ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer el día de hoy que me lleve a levantarme de la cama? A lo mejor empiezo a decir Bueno, voy a sacar esta tarea Esa, ¿no? O cualquier Está de moda Y se maquillaron y todo Puedes ir a ver una peli O puedes hacer cositas muy chiquititas Porque también a veces queremos hacer un proyecto de vida súper grande O sea, es a ver, solo por hoy ¿Y qué voy a hacer para que yo me sienta el día de hoy ilusionado Con cierta tranquilidad, etcétera? Entonces, eso también es importante Saber que mi fuente de dopamina Que era la otra persona Se cortó Y por lo tanto tengo esta gran, entre comillas, tentación De mandarle un mensaje De regresarle sus cosas De buscarlo Lo que sea Porque la ilusión es A ver si lo reconsidera A ver si me siento igual Porque no estoy teniendo Este neurotransmisor Que me lleva Esta dopamina Que me lleva a sentirme tranquilo Pleno, etcétera Entonces, son pasitos chiquititos Solo por hoy Y por último, el bloque Mira, yo siempre les digo a mis pacientes Que son estos cuatro pasos En este último bloque De verdad Que tendrían que profundizarse Pero aún así se los digo Lo primero es una aceptación radical Y decir Ya valió madre O sea, la neta Ya, no le voy a hacer al güey No regresen con su sex El cucarato siempre es igual ¿Estás de acuerdo? Sí, te lo juro O sea, a ver Es ya Una aceptación radical De tajo Ya sé, de tajo Es Ya valió Yo sé que lo voy a extrañar Sé que es mi fuente de dopamina Sé que le voy a llorar Sé que me va a doler Ya O sea, es una aceptación radical Tan acepto la situación Que incluso puedo colocarla En una parte de mi cuerpo Por ejemplo, digo Siento tristeza Ok ¿Dónde siento tristeza? Ah, pues en el pecho Ese es el primer paso Segundo paso Hago de cuenta Como si yo me observara A mí mismo A mí misma Como si fuera una camarita Que me estuviera observando Cuando estoy berreando Cuando estoy frente al espejo Así La gata bajo la lluvia La gata bajo la lluvia En posición fetal Este segundo paso Insisto, es más profundo Pero colocándolo De una manera muy sencilla Te disocias O sea, como que te sales de ti Un ratito Y ya no estás pegada al problema Porque cuando estamos pasando Una situación muy compleja Nos creemos la historia Y no sabemos Cómo despegarnos de ahí Entonces Ese es el segundo paso Tercer paso Me doy cuenta Que estoy así de triste O vulnerable O llorando Etcétera Además por lo que ya dije De la dopamina Pero Porque con mi pareja En este caso Ex pareja Ya No tengo eso Que él o ella Me provocaban Por ejemplo Tal vez me escuchaba mucho Tal vez Todo el tiempo Estábamos como Tocándonos O teníamos planes A futuro Entonces Descubro Que estoy así de triste Porque ya no tengo Lo que él o ella Me provocaban Por lo tanto Hago que suceda Ese es el último paso Me pongo en marcha Como siempre les digo Llorando y caminando En chinga Me muevo Y digo A ver Ok De él o de ella Ya no lo tengo Ya no lo voy a extraer Ya no es mi fuente De quien sí No estoy diciendo Que busquen otro Justo Apenas platicaba Con una paciente Y le decía Que son estos Como objetos de transición O sea Yo no estoy a favor Ni en contra O sea Es que cada caso Es un caso Pero que sepamos Que si ya no lo voy a obtener De una persona Está como vacante Un lugar Y digo A lo mejor puede ser A través De la conexión con amigos O alguna actividad Que me desafíe Etcétera Y cuando hacemos Estos cuatro pasos Entonces estaremos Avanzando realmente Sirven algunas recomendaciones Como el contacto cero No porque sea la solución Pero ayuda al menos A comenzar a elaborar El proceso Sí Sí me gustaría Digo Andar más Pero me gustaría También preguntarte Porque es algo Que también Dicen O decimos mucho Que el amor Duele O sea Que realmente Te duele Y ahorita que lo mencionabas No me duele En el pecho ¿Es real Que el amor duele O qué es lo que nos duele En el cuerpo Como enfermedad Cuando terminamos Una relación? El amor no duele Lo que duele Son las heridas Que no hemos resuelto Y que terminamos Reflejándolas Con las parejas actuales Siempre les digo A mis pacientes Que es como Sangrar En relaciones Que no te lastimaron Ok Ajá Entonces es más profundo Sin embargo El amor no duele El amor nos libera El amor nos aporta Sin embargo Lo que duele Es que no somos asertivos A la hora de comunicarnos Que lo que no resolvimos En nuestra infancia Lo queremos proyectar Y resolver Con nuestra pareja Los estilos de apego No logrados Y que ahora yo Te quiero cuidar O te quiero corregir O te quiero mandar O te quiero dominar Entonces lo que no arreglamos allá Lo quiero arreglar En el presente Pero realmente Es una ilusión Porque quien me lastimó Seguramente fue papá o mamá No para culparlos Pero sí para saber Que ahí se originó Y ahora nosotros Tenemos que hacernos cargo De esas heridas Y no hacer cargo A la persona Que decimos amar Ok ¿Sí? Sí Me gusta mucho Que siempre Hay una raíz De todo A veces no es que tus papás Te pegaran de chiquito Y por eso dices Ay por eso me duele el amor No Sino a veces No sé Tus papás trabajaban Te dejaban solo en la casa Y por eso cuando llegaban Tu necesidad de afecto Era demasiado Y cuando creces Nunca lo detectaste Nunca consideraste Que era un problema Pero cuando tienes una pareja Entonces quieres que todo el tiempo Esté contigo Porque entonces Cuando tus papás Te dejaban solo Te sentías triste Entonces no me dejes Entonces empezamos A ahorcar a la pareja Y eso es algo Que me gusta mucho De platicar contigo Que siempre resulta Que el problema Somos nosotros Es cosas que pasaron Hace mucho tiempo Que nunca detectamos Y que reflejamos En nuestras parejas Igual en parejas Que son agresivas ¿No? Que son muy celosas Que son muy tóxicas Claro que hay un antecedente Siempre hay algo Que lo detonó Agregaría algo Que dijiste importante Incluso ves que se ha hecho Un meme De que te dice La psicóloga El psicólogo Es que tienes que mejorar Y está como la cara Del perrito diciendo Por favor que no diga Que la solución soy yo Y entonces dice La solución eres tú O sea Si nosotros somos responsables Pero también Vivimos en grupo Entonces Y también vivimos En una ciudad caótica Y en un sistema Económico complejo Y entonces vamos Somos el resultado De heridas Que no se resolvieron Con nuestros padres Nuestros abuelos Nuestros bisabuelos Y que el día de hoy Tú puedes ser Este antes y después En tu sistema familiar Si somos responsables Aunque Siempre les digo esto A ver Nos victimizaron Pero no somos víctimas Nos lastimaron Nos tenemos que hacer Cargo de eso Que ocurrió En la infancia Que nosotros No controlamos Pero que hoy Podemos hacer Un antes y un después Claro ¿Cómo vas a escuchar? Sí Me encanta Y me encanta De verdad Platicar contigo Y sí que hay un tema O sea Cada cosa que dices Se tiene que ampliar ¿No? Porque si no dejamos Como mucha laguna Sé que va a haber Muchas preguntas Y me gustaría mucho Que las pudieran poner En los comentarios del video Y de esa manera Nos alcance para Para otro capítulo Sí, con mucho gusto Para cerrar este Me gustaría Que invitaras a la gente Y que Quitáramos el tabú De ir al psicólogo Yo llevo yendo La primera vez Que fui al psicólogo Porque yo me considero Una persona Que no creía En la ayuda Yo creía Que la autoayuda Era la mejor Pero La primera vez Que fui al psicólogo Fue contigo Fue una terapia pequeña Sí O sea No tuvimos dos años De terapia Y después pasó Otro acontecimiento En mi vida Pero yo ya había Recibido ayuda Y te escribí Te dije Necesito ayuda ¿Cuándo puedes? Mañana Entonces Yo cuando descubrí Que necesitaba ayuda Y que pedirla Era mi mejor solución De verdad Que cambió mi vida Entonces Me gustaría Que invitaras a la gente Y les dijeras ¿Por qué ir al psicólogo Y por qué ir contigo? Sí Pues Siempre digo esto ¿No? Chingones y chingonas Lamento Que cuando eran pequeños Y pequeñas No tuvieron a quién Pedir ayuda Y que cuando la pedían Seguramente Eran rechazados O lastimados Y cuando vamos creciendo Nos hacemos Como mucho más duros Creyendo que Pedir ayuda Es de débiles Y entonces Se va haciendo Un tabú Se va haciendo Un miedo De que Yo puedo sola Yo puedo solo Y cuando realmente El ser humano Por naturaleza Es social Es gregario Necesita de un otro Para reconocerse Y entonces Cuando de pronto Yo escucho a una persona Que dice Puedo sola O puedo solo Lo primero que pienso Es en su infancia Y decir Qué terrible Que fue creciendo Como una niña O un niño Que cargó responsabilidades Que no le correspondían Y que la vida misma Le hizo creer Que ella solita podía Y nos vamos desconectando Pero en realidad Necesitaríamos Hacer vínculos Con nuestros vecinos Con nuestros amigos Saber pedir ayuda Y decir Oigan No puedo solo Sola Todo lo que ha pasado En una ruptura En la pandemia Mi mamá murió Alguien se enfermó No puedo solo Sola No tendríamos Por qué poder solos Porque Somos una especie Que le gusta Estar en contacto Con los demás Ahora Yo entiendo Que a veces Por el tema De los costos El tiempo Traslados Parece que ir al psicólogo Es un privilegio Justamente Y después Te iba a compartir Que van a hacer Terapias grupales Donde cada quien En su espacio Se puede conectar Porque eso Que te está pasando A ti No solo te ocurre A ti Le pasa a la vecina A tu prima Pero a veces Por esta necesidad De creer Que estamos solos O solas No pedimos ayuda Y justo de ahí Nace lo de psicólogo Chingón Para decir Vamos a relajarnos O sea Vamos a platicar Cotorrear Algo serio Pero relajados Y donde podamos Pedir ayuda Y nos sintamos Cómodos y cómodas Siendo nosotros Genuinamente Me encanta Me encanta el nombre Me encanta la palabra Chingón Y me encanta Exacto Aceptar que al final Si queremos tener pareja Es porque queremos Morir Acompañados Queremos estar juntos Queremos abrazar Entonces muchísimas gracias Con mucho gusto Antonio Psicólogo Chingón Para acompañarme De verdad Creo que hay todavía Mucho que hablar Entonces Si se quedaron con dudas Más preguntas Que le quieran hacer Nos la pueden dejar En los comentarios Porque seguro Lo vamos a volver a tener Dejo aquí sus redes sociales Para que vayan a seguirlo Hace transmisiones en vivo Sube muchos consejos Y también para que puedan apartar Su cita Y pues muchas gracias Por acompañarnos Muchas gracias por la confianza Gracias por estar acá Por compartir también tu vida Y bueno Gracias a todos y todas Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente episodio De Oigan el Podcast Ella siempre me decía ¿Por qué hablas todos los días con él? Y yo Porque los novios Se hablan todos los días Se comunican Todos los días O sea Tú podrías Y nos vemos en el siguiente episodio Y nos vemos en el siguiente episodio